¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Zender al Forgotten Stories y os preguntaréis, ¿qué hago aquí? o si no, también tampoco no pasa nada porque es que he tenido un pequeño problema estoy mirando arriba para la cámara, ¿vale? porque es que he tenido que formatear el puñetero ordenador porque resulta de que me estaba pasando algo muy raro con todos los juegos, ¿eh? con todos y es que yo por ejemplo, si estoy jugando, ¿vale? la cámara se me ralentizaba ¿vale? pero sin embargo, si yo le daba al escape la cámara funcionaba perfectamente, si yo seguía jugando la cámara se quedaba parada, ¿vale? recogía el audio pero se quedaba la imagen congelada y yo no sé por qué, a ver si ahora supongo, esperemos, que me funcione bien porque de hecho estoy aquí porque estaba grabando un gameplay pero he tenido que formatear, en medio gameplay he tenido que formatear el puto ordenador, así que nada, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte porque me estaba pasando con todos, ¿eh? me estaba pasando con con el Magic Legends, con todos asaltante flecha, ganzúa, ¿vale? muy bien adepto vale, esto sí puedo abrirlo vale, eh hostias, pues hostias, ¿qué tengo? a ver espada argentita, nada ¿vale? eh, 180 es que el precio el precio no es ah no lo voy a coger, ¿vale? lo que sí voy a hacer es cambiar controles voy a cambiar algunos controles porque porque como he tenido que instalar otra vez el juego a ver activar la F ah, vale, vale sí activar es la F esprintar es la E y sigilo es la Q ahí va así es como yo lo tenía vale, muy bien vale vale, perfecto eh conjunto guardián sin hereo hostia, esta no la tengo yo hacha de batalla a Eterna no la voy a coger porque tengo ya de peso espera, no, espera tengo de peso uff seis no, nueve nueve de peso me queda vale, palanca vale aquí ya supongo que será el final de la mazmorra que saldré por otro lado hostia vale, musgo colgante voy a cogerlo por si acaso vale estoy un pelín acojonado porque no sé si si habiendo formateado el ordenador se va a solucionar la mierda esta vale, estoy un poquillo acojonado porque he tenido es que llevo por lo menos cuatro o cinco horas vale aquí he liado vale si yo me ay vale hostias ah vale mira mira vale es por ahí es por ahí vale pero antes voy a mirar por aquí hombre ya sé yo cofrecito gema gema sí vale cepillo vale diez uff seis de peso me quedan vale seis de peso pues nada vamos a subir por aquí vale y como me gusta el efecto de cuando estás en una sola iluminada vale y entras en una zona más oscura vale durante unos segundos tu vista se tiene que acostumbrar a esa a esa falta de luz vale y eso me encanta porque es porque es como funciona en verdad vale y esto desierto de polvo pues mira pues no está nada mal vamos a ir ahora hacia el arc vale porque tengo que vender cosas y guardar cosas vale estoy con el inventario ya lo habéis visto que me quedan seis puntos seis puntos se rellenan con dos manzanas y media y me hace falta hostias anda que no está esto alto y eso que coño una mano es una mano ahí flotando bueno vamos a ir al arc un momento a ver yo tengo que yo tengo que tener por aquí pergaminos para el arc si aquí vale perfecto y en cuanto en cuanto tengamos todo ya resuelto el tema de las cosas vendidas el bueno todo guardado y vendido como tiene que ser vale pues regresaremos a la aventura porque si no puedo coger cosas va a ser inútil que entre en una mazmorra y que empiece a lutar porque es que no voy a poder moverme para no poder para no poder coger las cosas y después venderlas pues apague y vámonos vale por aquí había un baúl creo yo bueno ah mira ahí está el baúl pero voy a guardar bueno no o si voy a descansar en mi casa voy a esperar a que sea de día para vender las cosas así que ahora nos vemos bueno chicos ya estamos eh fuera del poblado bueno fuera del arc ya hemos dejado todas las cosas que que más o menos he podido y he vendido mucho también todavía tengo 313 de peso pero bueno eso es por toda la mierda que tengo encima de comida eh pociones y demás vale que pociones voy a tener que es que las pociones eh todavía no me he podido comprar pociones vale no las tenía pero bueno con esto más o menos ya voy teniendo eh voy teniendo para salir adelante vale tenía pensado ir hacia el desierto donde estábamos antes pero eh he visto estas 3 cuevas vale y digo bueno por qué no como no tenía pergaminos vale hay un oso allí eh hay hay un oso allí coño hay un oso allí vale vamos a eh ponernos un arm bueno armas este vale perfecto muy bien el oso tiene que estar por aquí vale como no tenía pergaminos para ir al desierto he aparecido bueno he cogido un pergamino cualquiera y he aparecido aquí escucho por aquí allá vale cofre bien el oso tiene que estar por aquí vale no me fío ni un pelo porque el oso me reventaba vale no me fío ni un pelo vale por aquí tiene que estar la entrada a la cueva a ver esto que es cardo recolectar vale perfecto a ver vamos a seguir por aquí mira 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 el mago mira el mago como corre el cabrón que te que que no te he visto perro mira 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 el mamón esperándome ahí vaya bodyblock me ha hecho la broma hostias pues se nota tela se nota un montón que estoy en la en la zona principal del juego vale bueno casi casi principal porque me los cargo en nada vale la cueva tiene que estar por aquí vamos a hacer mira mira ahí hay a ver donde coño está la entrada de la cueva esta es aquí abajo aquí es mira 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 elby voy a guardar la partida vale y vamos a lanzarnos de cabeza contra el tío este porque yo creo que puedo contra él vale creo y mira hay un montón de cositas por aquí vale si ya que si puedo hostias que si puedo hostias mira 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 y solo con el ataque cargado es que tengo arma de fuego y de hielo increíble increíble lo que antes me costaba la misma vida ahora es pero vamos rapidísimo vale nueva ubicación voy a investigar primero esto antes de entrar en la cueva porque aquí tiene que haber cositas guapas digo yo aquí un cofre mierda joder mira que es aprendiz vale 47 no está nada mal 47 no está nada mal porque suelen dar una mierda de penique pan bien comida libro libro desgastado a ver cadena de relámpago ya creo que lo tengo este vale este chiso creo que lo tengo hostia que falso que falso vale pues voy a soltar lo que he cogido el cuenco eh la copa esta voy a soltarla hostia que falso vale vamos yo voy a ir revisando cada dos por tres la cámara arriba vale porque no me fío ni un pelo que que pasa coño está aquí abajo no puto oso de mierda ah mira está ahí abajo ya lo veo mira voy a pegarle un flechazo eh a ver la potoma mira mira la cantidad de vida que le quito la cantidad de vida que le quito vamos vale vamos a coger por aquí por coño por donde se sube ah por aquí se sube ¿no? peniques en el suelo vamos a ver guanteletes de acero bueno lo cojo y ahora si entramos vale ahora si entramos ahí porque esto va a ser pan comido supongo vale esto va a ser pan comido teniendo en cuenta de que de que apenas me hacen daño vale de momento por si acaso por si acaso tampoco me voy a hacer yo el el machote voy a coger comida porque ha sonado ahí un un trueno raro mira esto es una trampa vale uno menos y es que ni me ha tocado solo con el golpe cargado con el con el ataque cargado los mato es una bestialidad gorro mineral daso que nada la guarida esta vale este es el hueco del principio vale seguiré por allí pero primero voy a investigar por aquí vale hostias esto es una carnicería eh carne de lobo carne de cabra joder la que han liado aquí eh los batires esto es una puta bestialidad mira poción bien mira aquí mira 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 antorcha botella de vino vacía paso esto que es maldición de la tumba bien casco de acero espada acero peniques espada enciclopedia arcana eh nada bueno esto después lo tiraré vale no quiero el libro ese para nada porque no me da ninguna skill o sea no me da ninguna habilidad ni nada guardabrazos vale esto es un vale vamos a seguir por aquí vale o no un segundo espérate por aquí había otro camino ¿no? este de aquí a ver vale si para nada pico asogue nada bueno corro rufado pues vamos a seguir por el bueno para adelante el único camino que hay digo yo eso ya está visto esto es los cadáveres esto por aquí a ver eh mineral mucho mineral de asogue vale está bien saberlo donde cogerlo porque me cago en la leche puta trampa para oso más adelante cuando tenga un momento libre vale fuera de cámaras voy a hacerme las pociones guapas de vida y voy a mejorar todo lo que pueda las armaduras o sea que guapo voy a mejorar todo lo que pueda las armaduras vale y armas porque quito muy poco es cierto que quito muy poco aquí ay puta madre eso me ha dado cobrón vale esto es amatista es cierto es cierto que ahora mismo no me están haciendo nada pero porque ya lo he dicho es que estoy en en el principio bueno en el en la zona principal del mapa vale o sea que aquí los enemigos son muy son muy mierders o sea mierder comparado con con el nivel que tengo y ahora serán nivel 5 o 6 eh no serán mucho o sea por ahí por aquí que hay a ver nada aquí no hay nada mira 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 allí se ve la mierda esa que tengo que tengo que coger que son ciento y pico vale esto de aquí bien cuánto me queda oh 79 así que me quedan me quedan 79 por coger bueno pues no está nada mal eh si me llego a meter aquí con menos nivel me habrían reventado o sea tengo que mirar mineral de plata mineral de plata esto si lo cojo vale allí se ve luz y se ven también enemigos uno menos uh como le he dado vale muerto ya está ya está la muchiquita ya está anda tampoco hostias hostias la cabeza de de mamut la que me ha dado pero voy a comer las trampas siguen quitando vida eso está bien saberlo menos mal que no me han matado del todo bueno del todo que no me han matado vamos hostias hostias pues tenía cosita la mierda este eh coño el batir este tenía cosita es el primer batir creo que me creo que es el primer batir con el que me cruzo bueno al que mato que que tiene tanto luz veis porque lo normal es ojos o pero aquí tiene que haber cositas no digo yo carne de lobo vacuno cráneo enorme a ver más comida vale perfecto tiene que haber por aquí algo vale mira poción de mana cabra bueno eh eh he visto adversión al fuego vale tiene que haber por aquí algún mira esto esto es una piel que no puedo cogerla no sé por qué tiene que haber por aquí algún cofre final vale tiene que haber algún cofre final vale por aquí vale 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 fuera vale vamos a ir en sigilo mineral de plata nada nada tiene que haber otro más por aquí tiene que haber más enemigos por aquí seguro a mí me viene muy bien que hay enemigos ah no mira mineral no pues no eh voy a tener que tirarme por aquí y ya estoy en el principio ¿no? sí y ya estoy en el principio pues nada pues eh ya está ya está ya no hay más ya no hay más pues nada pues vamos a ir hacia afuera para ir hacia otra mazmorra ¿vale? y así vamos limpiando mazmorras y vamos recogiendo loot que que en su momento no pudimos no pudimos coger por el tema del nivel ¿vale? bueno de momento parece que va bien ¿vale? de momento parece que va bien vamos no voy a hablar muy alto sobre la cámara vale y aquí otra cerquita que es esa de ahí ¿no? o sea pues pegada pegada a ver osos de mierda venga ya está ya no vas a molestarme más ah coño aquí digo pues que no lo veo 360 vale todavía tengo espacio en el inventario muy bien cueva de osos descubierta muy bien pues cueva de osos allí se ve un oso vale fuera estaría chulo que hubiera un oso grande ¿vale? a ver que hubiera dos o tres osos pequeños como este pero después que hubiera un oso gigantesco ¿vale? oso negro quieto parado allí he visto una seta azul ¿vale? una garra de hielo que me aumentará el el carry ¿vale? o sea el el peso de inventario el límite por así decirlo cogemos esto voy a coger aquí ciervo cogemos todas las cositas estas guanteletes de ladrón no quiero hongo de maná perfecto se me está quedando bueno esto es del juego ¿vale? esto es del juego porque peta muchas veces no pasa nada garra de hielo zapatos de acero hubiera preferido que hubiera a ver encontrarme con con un cofre ¿vale? con algún cofre o algo que sería lo suyo un cofre ¡oh! bien 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 todo el que juega a Skyrim tiene que saber que tiene que mirar detrás de todas las cascadas a ver a ver que hay por aquí bueno oye pues ni tan mal eh mira 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 ni tan mal vamos a coger esto eh no esto no es la comida garra de hielo vale vale y ahora tendría 4 o 5 vale estoy estoy a punto bueno a punto ya se me ha pasado por la cabeza el el instalar un mod que hace que que las setas estas las garras de hielo te suben de uno en uno ¿vale? el carry el peso ¿vale? te sube de uno en uno antes tenía 404 me he comido la seta y ahora tengo 405 ¿vale? he estado pensando en instalar un mod que me sube de 5 en 5 ¿vale? hay otros que suben de 10 en 10 de 20 en 20 pero ya me parece abusar pero es que de un mira aquí hay esto ¿qué? ah no pero ya me parece abusar ¿vale? pero de 5 en 5 está bien es que tenéis que tener en cuenta que una armadura pesa 27 27 es una bestialidad y joder si si las setas son difíciles de encontrar y voy a ir de una en una o sea de uno en uno de peso joder pues apague y vámonos ¿eh? lo que si voy a tener que hacer es bajarme el el comando bueno bajarme averiguar el comando hostia cuantas abejas hay aquí ¿no? muy bien muy bien ¿vale? porque las abejas me van a hacer falta ¿eh? yo voy a ir recolectando todo lo que pueda porque no sé exactamente qué es lo que me van a pedir no sé exactamente qué es lo que me van a pedir cuando vaya a hacer las pociones gordas ¿vale? vale por aquí tiene que estar el oso ¿vale? ¿está encerrado? vale voy a abrirle hostias a la primera ¿en serio? joder adepto vale esta es una vale muy bien vale ¿pero por qué? ¿no ataca osos? deja a los animales tranquilos me encanta esta espada porque quema ¿vale? y está muy bien o sea incinera y demás está muy bien te he dejado libre no me vayas a atacar ¿eh? vale es este el que vale venado los cojo a ver si me ha quedado yo aquí atrapado ahora vale voy a cerrarla ¿vale? y hasta aquí se va a quedar el capítulo de hoy porque ha estado bastante bien espera mira 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 en cuanto mira os voy a decir una cosa ¿vale? en cuanto porque esto es muy es muy elaborado ¿vale? voy a guardar ahora aquí y voy a explicar antes de cerrar el vídeo lo que es el tema de las pociones y demás ¿vale? con las pociones se pueden crear mejores armaduras ¿vale? porque por ejemplo hay pociones que te mejoran la alquimia con la alquimia bueno con la alquimia puedes generar bueno puedes crear armamento con mejores hechizos por ejemplo yo la espada que tengo ¿vale? hace a ver 13 de daño ¿vale? de fuego la espada hace 13 daño por fuego sin embargo si yo creo una espada desde cero y le meto con pociones y demás ¿vale? con pociones le meto el hechizo este perfectamente puedo hacer 80 o 100 de daño de fuego ¿vale? y el daño que pone 31 que es el daño base si mejoro con pociones la espada puede hacer 300 o 400 de daño ¿vale? o sea aceptarlo al máximo con las armaduras pasa lo mismo puedo tener hechizos de protección mucho mejores con las armaduras y aparte mejorar muchísimo las armaduras de tal hasta llegar hasta tal punto de que mi personaje estará rotísimo ¿vale? y y ya va siendo hora de que vaya mejorando todo lo que es el equipamiento ¿vale? pero eso tendré que que verlo más adelante porque para yo crearme armaduras con bufos que me mejoren las armaduras a ver me explico para que sea más sencillo ¿vale? yo para mejorar esta armadura ¿vale? hostia no las he vendido estas no las he vendido tengo peso de más y no las he vendido vale bien para terminar ¿vale? esto es muy sencillo yo tengo que coger un casco sin sin hechizos ¿vale? a ver mira sin hechizos ¿vale? un casco vacío casco cualquiera y entonces tengo que hechizarlo con un bufo de mejora de armadura ¿vale? eso quiere decir que yo tengo que coger un casco sin ningún hechizo y ponerle el hechizo que diga con este casco cada vez que mejora bueno cuando mejoras un arma o o cuando utilizas la herrería lo que lo que tú estás mejorando lo mejoras un 15% más ¿vale? así ¿vale? así y entonces se pueden crear armaduras tochísimas chetando las armaduras que tienen bufos de herrería ¿vale? primero hay que crear bufos de herrería después crear bufos bueno equipo con bufos de alquimia y a partir de ahí ¿vale? mejorar las dos cosas esto es muy muy enrevesado ¿vale? pero es muy sencillo primero hay que crear un set de armadura y de joyería que tenga bufos de herrería después crear un set de armadura y de joyería que tengan mejoras de alquimia y a partir de ahí crearte ya el equipo definitivo ¿vale? todos los que hayáis jugado a Skyrim sabéis de que estoy hablando hostia vaya hostia me ha pegado tú no vamos me ha puesto más mongolo a ver aquí que no hay nada ay a ver aquí aquí chista mortal y aprendiz y cuando abramos esto terminamos ya el vídeo ¿vale? porque llevamos ya 45 minutitos bueno será menos el vídeo por el corte que hemos hecho ¿vale? no pasa nada mira perfecto bueno pues nada pues aquí va a terminar el vídeo de hoy y lo que yo haré será fuera de cámaras fuera de cámaras ir viendo cómo mejorar bueno cómo hacer cómo hacer el equipo el set completo de herrería después el set completo de alquimia y voy a trastear más o menos cómo se hacen las cosas ¿vale? porque esto no es Skyrim esto es otro juego distinto pero que coge las mecánicas de Skyrim ¿vale? eso ya me lo dijeron hace tiempo y yo yo pensaba que era un mod de Skyrim pero es un juego completo y distinto ¿vale? y como tal tiene las cosas cambiadas así que veremos a ver más adelante cómo puedo mejorar si está incluido porque eso es muy importante si está incluido el sistema de herrería de mejoras y todo esto ¿vale? como en el Skyrim veremos a ver si está mejorado ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima